...y la pelotita en la noria, ya comienza a rodar, juega Cruz Azul, juega Atlas dentro de la décimo tercera fecha de la apertura 2024. A ver que historia de partido contaremos estos primeros 45 minutos, que el grito de gol no tarde en llegar y que por supuesto las emociones estén al pie del cañón. ...intentará la máquina, tocar la portería rival, el cambio de ruta intentaba darse y ahora la salida por parte del conjunto rogino con Brenda Serena. Azul, será que se canta el primero del partido, la carrera es de Brenda Serena, levanta el disparo finalmente, solamente queda para las estadísticas. ...incorpore Carmona, finalmente terminan por detener y ojo con el disparo, el balón que solamente coquetea con la portería de Daniela Solera. ...apareció la máquina, Edith Carmona, sacó la magia, pero esa pelotita por ahora no quise absolutamente nada, solamente el sustito. ...queda para el conjunto rojinegro de Neva. Sí, a ver, lo que pretende Cruz Azul con sus laterales es justamente esto, que tengan mucha profundidad. ...si aguantar la presión. ...atención con Dalia Molina, Dalia Molina pone la pelota dentro de Daniela, la pelota ya va, apareció Daniela Solera en dos tiempos, se queda con la pelotita. ...otra vez la máquina Carolina. ...otra vez por sector derecho, aparece Sara Husech, ahora para levantar la pelota, balón cerrado. ...un balón que llevaba una pinta tremenda, le saca el sustito a Daniela Solera. ...pequeño golpe en el guante, apareció el servicio, al menos el intento de centro de Ana Rosa García. Carolina, otra vez la máquina, amenaza con el uno por cero. ...sí, muy bien, cómo se desprende de alguna manera esta camisa 22 Jimena Ríos, para tratar entonces de poder darle mucho más empati, ojo. ...obviamente. ...hay un tema de los drones, ahora te platico. ¡Dale, ojo! ¡Y va! El balón tomaba una ruta distinta, la vigilaba Ale Godínez, fue el remate de Alejandra Lomelí, será tiro de esquina entonces para Atlas, apareció la tapatía. Sacó el zapatazo, cambia de ruta, tiro de esquina para Atlas, ya me lo contarás Carolina. Terreno, cruz azul, toma vuelo, servicio y al hueco, acá la máquina, puede abrir el marcador, Dalia Molina, dentro de la área, Dalia Molina. Daniela Solera, guarda las pelotas, Terba, volvió a aparecer la máquina, pero por ahora el marcador, cero para uno, cero para el otro. Comparte las putas, acá va atrás, y balón a cero, el balón que logra detener a Ale Godínez, apareció la guardameta de la máquina, cuando parecía que Atlas abría el marcador, la pelota. Y finalmente de cruz azul, la haremos a repetir otra vez, el pase, que pase recibió Paola García, apareció la delantera tapatía, pero el remate con la violencia, y toda la jerarquía de Ale Godínez. Para detener muy bien esa pelota, corre con fortuna, que el rebote, no le favoreció de nueva cuenta a Paola. ¿Deneva? Sí, mi pronóstico... Sí, sí. La compañía, gracias, 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 la vía de comunicación se mantiene abierta a través de la etiqueta, ellas, en VIX. La comunicación a la distancia y disfrutamos de este partido sin considerar los kilómetros que nos separan. A buscarla, Dalia Molina. Y aquí va Cruz Azul y el 1 por 0 se canta, pero atrás a Daniela Solera, le niega la oportunidad a Jimena Ríos de abrir el marcador, apareció la máquina, Carolina. Otra oportunidad de peligro, ¿será que sí? A ver, a ver, Jimena Ríos levantó la bola. El balón tenía una pinta enorme de 0, el 1 por 0. Pero el sustito se lo lleva Daniela Solera. Y estuvo a nada, Deneva, de abrirse el marcador, por cuestión de nada. Pero para mí, Dalia agarra muy arriba el balón, no lo logra medir de buena manera. Supongo Dalia, marcarle dos a un exequipo. Aquí otra vez la máquina, ¿será que te la canta? Ahora sí, Jimena Ríos. Daniela Solera, guarda la pelota, pero Carolina, otra vez Cruz Azul, toca la puerta. Roja y Negra, aguantar entonces, Sara Hujete, le va a pegar, y el 1 a 0. No se canta, no se grita, no se nada. Deneva, 72. Entra en la línea hacia Vivian, Vivian. Y en dos tiempos, Daniela Solera. La escucharon a Deneva, ahora sí. Vivian cerca, el 1 a 0. Sí, Vivian que se voltea de buena manera, si bien no era el balón más cómodo que tenía, sin embargo acaba intentando este tiro de media distancia. Y ahí muy bien Solera, porque Dalia Molina ya estaba atenta al rebote. Pero acá la oportunidad será para las rojinegras, del 1 a 0. ¡Oh, el palo! Y después el puñetazo de Ale Godínez. El peligro se mantiene, el zapatazo que finalmente se pierde por el fondo de la cancha. Tocó la portería el Atlas. Pero con fortuna, Alejandría Godínez, logra impedir también Deneva, el 1 a 0. A ver, el disparo va con muy buena potencia, muy buena colocación. Pero Ale Godínez, excelente con ese malotazo, acaba desviando el balón. Y muy atenta al rebote que justamente acaba también sacando. Carolina, pareciera que el gol se nos ha negado el día de hoy. Pareciera. Y sí, sí lo creo. Honestamente. ¿Tú qué opinas, Patricia? Yo tengo... Y a continuación, Necaxa Santos. Tendremos el gusto de disfrutar de otra tarjeta amarilla más a Patricia. Así es, la número 8, Dalia Molina, recibe la tarjeta amarilla de parte de Cruz Azul. Pero también la número 11 de el Atlas. Me parece que es Brenda Serén y que es la segunda amarilla, ¿no? Sí. Bye, bye. Y Roja, ya la acaban de avisar. Bye, bye. Es la primera falta de la acción, ¿no? Es la que levanta el cachón y le va a la cara. ¿A quién? A Yulisa Dávil. Por la rabieta. Mirá, un trancazo al poste de la arquera y a ver qué pasa. ¡Dania Gutiérrez! ¡Dania le pegó! Movimiento de parte para el Atlas. 0 por 0 entre Cruz Azul y Atlas en 92. Sara Hujete le va a pegar a la pelota. Alari Cruz Azul y se canta el 1 a 0. No se canta nada. Solamente se dice que por ahora Cruz Azul y Atlas no pasan del 0 por 0 dentro de la jornada 13 de la apertura. ¡20-24! 0-0. Marcador final.